Escena de la sirenita se habría burlado de Kate Middleton en apoyo a Meghan Markle. Algunos internautas aseguran que Disney mostró su apoyo a la duquesa de Sussex haciendo mofa de la princesa de Gales. La nueva película live-action de la sirenita ha causado mucha polémica, tanto por la elección de su protagonista como por una reciente escena que algunos afirman es una burla sobre Kate Middleton en apoyo a Meghan Markle. Algunas personas que ya vieron la película protagonizada por Halle Bailey y aseguran que tiene un mensaje oculto en apoyo a la esposa del príncipe Harry y por el contrario, demostraría desprecio por la princesa de Gales. De acuerdo con el Daily Mail, un crítico de cine notó la aparente burla a la esposa del príncipe William en el guión de la película, pues al parecer la protagonista, Ariel, demuestra rechazo por el nombre, Kate. El crítico, que quiso mantener su anonimato, contó al sitio estadounidense Page Six que la mofa sucede durante la escena en la que Ariel no tiene voz y se encuentra con el príncipe Eric, por lo que él tiene que intentar adivinar su nombre. Su primera conjetura es Diana. Su segunda suposición es Kate. Pero después de que Ariel hace una cara de disgusto, Eric concluye, está bien, definitivamente no es Kate, indicó el crítico. Disney sería falso si insinuara que esas elecciones de nombre fueron una coincidencia, analizó el especialista en cine. Como dato curioso, en la polémica entrevista con Oprah, Meghan admitió que La Sirenita es una de sus películas favoritas y aseguró que se siente identificada con Ariel, ya que ha tenido sus propias luchas como parte de la realeza después de casarse con el príncipe Harry. Es por ello que muchos internautas han declarado que no es de extrañar que los productores de esta película live-action hayan querido incluir un mensaje de apoyo hacia Meghan Markle, burlándose del nombre de Kate.